Aquí estoy con el elenco de Sabrina, la muñeca maldita 2, que estamos celebrando que somos todas partes de este éxito. Aquí está Rubi. Rubi, ¿qué se sintió de haber participado en Sabrina, la muñeca maldita 2? Se sintió muy chido de haber participado. ¿Qué se sintió de haber participado en Sabrina? Habla de su historia y su miedo. ¿Qué se sintió de haber participado en Sabrina 2? Arata, ¿qué sentías haber sido parte del protagonismo de Sobreina Muñeco? Sí. Muy bien. ¿Se esperaban todos ustedes el éxito que tuvo la pelicula? Cuando la subimos no pensábamos comenzar con un canal, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les decía que nada más era para que el vídeo no se perdiera? ¿Y de qué se siente que en muchos países y lugares del mundo los hayan visto? ¿Qué se siente? Me da un poco de pena Un poco de pena y... Pero es uno de los que nos hagan los famosos Este, ¿qué opinan de los comentarios que dejan los videos? Porque hay comentarios buenos, pero también hay comentarios No, yo quiero hacer mal Yo me he visto Pero está bien, digo Por ejemplo, a Brenda, a Brenda, en todo el canal, no nomás a Sabrina A la de pelo chino, a la chinita A ella le quiere mucho, a la Jilly también A ti también te echan mucho, esto es por tu actuación En general a todos Entonces, pues muchas gracias por ser parte de este éxito De las tres películas de Sabrina ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál es su favorita? Empezamos por Esmeralda La 1 ¿La 1? ¿Te gustó más la 1? ¿A ti? La primera La primera ¿La primera? ¿Sí? Bueno, niño, hay que preguntarle José Luis, ¿a ti qué película te gustó más? La 1 ¿La 1 o la 2? ¿O la 3? Ah, ya ves ¿A ti? ¿A ti cuál te gustó más? La 4 Ah, de hecho, de hecho, qué bueno que lo mencionas porque si hay una cuarta película ya grabada, está protagonizada por Brenda ¿A poco se va a decir? Sí, va a salir la 4, va a salir la 4, próxima, nena ¿A mí en la 2, la 2? ¿La 2, la 2 te gustó más a ti? La primera ¿La primera? ¿A ti? La 1 Bueno, a mí en realidad la que más me gustó fue la 2 porque creo que, pues sí, nos divertimos mucho grabándola Pero la primera también, la primera Sí, la primera La de Express ¿En algún momento tuvieras oportunidad, no se está diciendo que se va a hacer una próxima película porque, de hecho, Night Planet, ya hay una que está grabada, que va a salir, pero ya está grabada No, no es que vayas a hacer una nueva, probablemente, no sé ¿Te gustaría, si tuvieras, si tuvieras la oportunidad volverías a interpretar algún personaje para hacer alguna futura película y saliendo? Sí ¿A ti? Sí Se vale, si no quieres, no se vale, no lo estoy comprometiendo, simplemente nomás una pregunta A ti también Bueno, tú no has participado, pero tú ya no No ¿No? Sí Bueno, ahorita vamos a hacer ¿Tú eres buena? Sí ¿Qué cambios hubo en tu vida? O sea, ¿qué cambios? Por ejemplo, cuando la gente en la calle te pregunte, oye, Teresa, Sabina, así ¿Qué cambios hubo en tu vida? ¡Nada! ¡Nada! No 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 Es tan padre, pero no sé que eso se quedó así Y está bien Sí Nos vemos hasta la próxima.